Dios te bendiga, Enrique, abundantemente. Hoy quiero hacerte una invitación para nuestro servicio extraordinario este domingo 31 de marzo, aquí en nuestra iglesia Casa de Dios para las Naciones. Tendremos dos servicios, nueve de la mañana, once de la mañana, domingo de resurrección. Ven de donde tú estés, sal, te queremos ver este fin de semana. Ven y gozémonos, celebrando la resurrección de nuestro Salvador y el Señor Jesucristo. Me gozo al ver a un mundo que a pesar de cómo está, reconoce que Jesús murió y resucitó. Y si ellos pueden celebrar la resurrección de Cristo, nosotros la celebramos con más fuego porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. En estos dos servicios estamos orando para que el que levantó a Jesús de entre los muertos, según Romano 8, que fue el Espíritu Santo, se derrame en estos dos servicios. Trae a los enfermos, ven creyendo en tu milagro, que Jesucristo padeció, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Domingo de resurrección, no te lo puedes perder. Oramos para que el derramamiento del Espíritu Santo se haga de forma tangible. Te esperamos este domingo aquí en Casa de Dios para todas las naciones. Me dije, Señor, si tú me salas, yo te entrego mi vida. Dale tu vida a Jesús, el Hijo de Dios.